El vino es el dolor en tu boca, te amo y estoy contó La noche te muerde sin soledad, estoy enfermando mi amor Quisiera llenar tu pelo, quisiera llenar tu pelo Pensar en un sueño, después de sufrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, con un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía, no poderte lo creer Mía, 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 mi tía, que es parte de mi piel Conocerte, muévame suerte, amarte es un placer, mujer